¡Vamos, Dios! ¡Está fiesta que es de noche! ¡Ay, Dios mío! ¡Es de noche! ¡Esta fiesta que es bueno! Y es que para mejorar, que a distancia, que se olvido, yo solo quiero estar contigo. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! Porque es una chica excelente, porque es una chica excelente, y siempre lo será, y siempre lo será. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra en mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me obvian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy así, así seguiré Así seguiré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así, así A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Verde la voz y no cambiaré El último poquito en mi cañón